No estaba tan atractivo que digamos, y pues ya ahorita dices una unidad y pues te viene a la mente esta porque tiene bastantes espacios para jugar diferentes deportes. El voleibol, el basquetbol, canchas para patinar, por ejemplo el béisbol casi no hay otros lugares donde se pueda jugar y pues es un proyecto muy genial porque hay personas que han querido practicar ese deporte y no ha habido el espacio para poderlo hacer. Pues la verdad es un buen proyecto, ya que muchos muchachos que se pasaban en casa, no tenían donde salir con sus amigos, pues comúnmente casi casi siempre que vengo está lleno y pues hasta nos tenemos que tornar para poder jugar. Muchas gracias a esas personas que estuvieron en ese proyecto, es un lugar donde puede venir uno como familia a pasar el rato o puede venir en familia a jugar basquetbol, o sea viene mamá, papá e hijos. Y pues igual nosotros como amigos podemos venir, pasar el rato, jugar y pues algo sano ya que ahorita está mucho de eso de la drogadicción y todo, en vez de hacer eso, y pues podemos estar comúnmente más atentos en lo que es el deporte ya que es bien para nuestra mente y para nuestra salud.